¿Qué quieres? ¿Sí? Sí. En el INAH nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. Con él se ha hecho la pula. Si no se estáis quietos, no os retrato. Y cuando yo diga alto, que el aire se mueva. Vamos, a prisa. A ver, hija. A ver, que sufría. Tú, refugio, recógete esa greña, mujer, que no se te ve la cara. Adelina, admiranza, cuál es el aletofón en la grampa. ¡La gallina! ¡Vamos, estados quietos! Tú no te muevas. ¡Vamos, estados quietos! 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 Gracias.